Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes, espero que todo se encuentre muy bien. Pues yo tenía planeado ir al centro, a lo de los Tigres del Norte. Tengo un amigo que es amigo de ellos. Me iba a tratar de conseguir el acceso a la zona donde están los artistas. Me quedé esperando todo el día esta llamada. No sucedió. Aún así, agradezco a Dios, agradezco a mi amigo el tomarse el tiempo de intentarlo. Me dice que estaba muy, muy ocupado, que se lo pasó el día, no me pudo avisar antes y bueno. Son cosas que suceden en la vida, no siempre salen las cosas como uno las planea. Pero bueno, Dios así lo quiere y yo me conformo con eso. Voy a cenar un poquito de este guisadito que hizo mi mamá tan rico. carne en salsa verde con habas y un chilito manzano que me preparé ahorita con limón y salecita y su cebollita. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo. Deseándoles a todos felices fiestas patrias. Hasta siempre familia romántica. Y todo lo que sucede para bien o para mal en la vida es... Así tenía que suceder, no hay otra forma. Así tenía que pasar el día de hoy. Y bueno, buen provecho hoy en la noche para todos. Disfruten mucho este día. Un fuerte, fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!